Hola chicos, vamos a ir por vacaciones Mi prima y yo vamos a ir a vacaciones Vamos a ir a centrarnos Vamos a centrarnos, entrarnos Entra que... What the fuck, pero ya no encuentro Ay, mandame a mi, mandame a mi entonces Ando y tú estás, yo no te voy No me espera, que te parezca Vamos a ver, bueno Bueno Yo ni tengo perro Yo ya voy a meter Yo estaba jugando Yo estaba jugando a todo mi somerita Y yo estaba poniendo una perro Bueno, ya yo estoy aquí Aquí nos vamos a vacaciones Yo me impu, yo me impu Me traigo para vacaciones Yo creo que tú estás ahí Ay, yo no te veo Ay, yo te veo Yo estoy aquí Hola Alice ¿De dónde estás? Aquí Mira Yo te veo Mira, yo estoy en la... Mira, estoy ahí Mira Peppa Pig y Allison Allison, venga a ver a Peppa Pig Mira, mira Peppa Pig y Allison Mira, yo no veo a Peppa Pig y Allison Yo no veo a Peppa Pig en ningún país Mira Peppa Pig Mira, ve Mira, ve a Peppa Pig No está ahí la de esa chica No, ahí la de esa chica no Es que, ¿por qué a Allison le aparece así? Pues que tiene que esperar para que se le ponga bien ¿Quién es? No, reiniciar el personaje de Allison No, no sé si se apresiona No, no sé si se apresiona No, no sé si se apresiona Allison, reinicia apresiona Reiniciar Te lo voy a reiniciar Y me ha morido ¿Dónde está la gracia de hombre? Estoy aquí bien Mira, tú estás Hola Se murió Duerme Me morí Chicos Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Bueno, bueno, bueno Yo créé, carcate eso Que sí Pero a mí me sé por no te oídais Así ya Mira, corta Ven, rápido Así que si te oídas Pero yo he fregado y fuera de estos camiones Como si yo estaba Vamos fuerte Ok Catase Me voy a entrar y me entré. ¡Éntrate, Ale! Tú no estás adentro, nada. Mira, Ale. ¡Anda, Sonsate! ¡Corre! No, que está adentro. Tú no estás adentro nada, Alison. Sons está afuera de comida. Mira, mira, me voy a estar adentro. Ella está adentro, sí, ella está adentro. ¿Y eso qué importa? Además, yo no me voy a jugar. Mejor salte del juego y entrate de nuevo. ¿En serio? ¿Y esto es contigo? Mira, ahora vamos a reiniciar personajes. Te digo a ti, reiniciar personajes. Ya llevé vacaciones sola. Ahora no nos vamos de vacaciones. Por la culpa de me iré a tu juego. No, 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 no. Tú tenías que salir de ella. ¿Cómo estás? Tú tenías que salir de ella. No, no, no. No, no, no. Pero... No, no, no. No, no, no. No, no. Bueno, como tú eres una burra, que no sabes de nada. Estás hablando de que ella no está adentro. ¿Y por qué yo la estaba viendo adentro? No, no. ¡Ah! Ah, pues mi tabla es una loca, entonces. No, mira, Alison. ¿Seguro? Ay, mi madre. Viste, para. Seguro una loca, mi tabla. ¿Tú quieres que la gente escuche? Ahora que yo la voy a mirar después. Esto es de todo un día. Cuando estoy haciendo videos, no me pueden... No pueden hacer eso. Después te van a mirar todos. Ay, sí. Ellos se escuchan los videos, Alison. Se escuchan, gente. Ay, sí. Apuesto que cuando termine el video... Apuesto que cuando termine el video... Apuesto que cuando termine el video... No va para hoy. ¡Que no! No hagas eso. Tú no lo tienes que hacer. Ay, maicito, truco, hijuetito. Dale, dale. ¡Alison! Es este. Dejemos la Amazon. Está bien, déjalo. Déjala que pida su cuenta. Dejala que pida su cuenta. Dejala que pida su cuenta. Está bien. Mira, mira, mira. Y no llega más. Te dio tu cuenta ya. Ya la pedí. Ya la pedí. Ya la pedí. Yo pedí mi cuenta. Sí, yo pedí mi cuenta. Sí, yo pedí mi cuenta, sí. Sí, yo me la pedí. Tú tienes otra cuenta. Mira, tú tienes otra cuenta. Sí. Oh, sí. Ve la gente que tiene que tener otra cuenta. Sí. 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 Chicos. Yo cuando te aprendí, yo, 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 yo voy a ir para las vacaciones, yo voy, porque yo no puedo perder mi asiento, mi asiento, tengo que ir corriendo. Vamos a entrar en baile. Me estoy sola. Tú vas a hacer la magia. Ella viene en magia para cuando te aparecía, hace tus cosas, pero como usted no quiso llevarse de mi Marisa y Anderson, entonces cuando le aparezca eso, otra vez usted haga otra cuenta. No puedo. Que te vas a quedar en 50 y no te vas a doy antes. Sí, sí, que te vas a tirar la cuenta a cada uno. A cada uno, es como si tú no puedas, tú no puedes quitar nada, porque cada uno tiene lo de uno. Chández, chico. Tú sabes que a una chica se le quita la cuenta. ¿Y que se se lo quita? Ah, pero tú no te sabes nuestras contraseñas de Roblox. Chández, ¿cómo tú? Tú sabías que... Esta era la profe. Esta era la profe cuando estábamos jugando, pero esta ni quiere jugar. La profe ya dijo que nos vamos a ver mañana para hacer la tarea y ya ni quiere dar más con la tabla. Por la tarea, todo el mundo te va a escuchar diciendo eso, Marisa. Todo el mundo te va a escuchar. Y eso no importa. Tiene tu vista. Tú ves, es así, yo también. Y antes te voy a ver. Yo, chicos, lo pongo ahora a la posta, porque yo no puedo, porque ella no hace mis ojos. Vamos a hacer un... 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 Usted no se ha sentido. Usted no hace un favor. Vamos a entrar en... Mario Kart. Vamos a hacer un... Vamos a pensar. Vamos esperando, chicos. Vamos, chicos, vamos esperando... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.